En Pucallpa, pobladores denuncian la contaminación de aserraderos. Gripe, alergia, tos, bronquitis, inflamación de garganta, ardor de ojos y de nariz, son algunos de los problemas de salud que aquejan a los habitantes de 15 asentamientos humanos que circundan los aserraderos del sector conocido como el radar en Pucallpa. Estos aserraderos, por los trabajos que realizan, generan una gran contaminación, perjudicando a todas las familias. Por ejemplo, él está como un año con esa garra espera. De acuerdo al informe técnico de la Dirección Regional de Salud, uno de los aserraderos que mayor contaminación genera es Inmaisa, que expulsa alcohol metílico, dióxido de carbono y monóxido de carbono al medio ambiente. La producción de carbón en forma artesanal, la inadecuada instalación de equipos aspiradores que botan a serrín al medio ambiente y la emanación de gases tóxicos por la quema de madera son los causantes de la contaminación. Es contaminado porque de ahí hacen carbón, acierran madera y ese polvo del carbón viene por acá y eso nos afecta el acerrín que acierran, todo eso. En nuestro trayecto hacia este asentamiento humano pudimos comprobar el nauseabundo olor de humo y acerrín y el ardor de ojos que aquello produce. La mayoría de niños de este lugar se encuentran con problemas respiratorios. En la noche cuando nosotros vamos a descansar ya se huele ese humo, ya que no nos afecta cuando no se puede ver la vista. Los vecinos piden la reubicación de estos acerraderos para evitar consecuencias funestas en su salud. Se espera que las autoridades correspondientes actúen de inmediato.